La estatal petrolera Ecopetrol a través de un comunicado oficial rechazó las intimidaciones del que fueron víctimas en el corregimiento El Llanito a algunos de sus trabajadores y dirigentes sindicales del abuso pertenecientes a los equipos de subsuelo directos y contratados con empresas contratistas. Los hechos ocurrieron cuando dentro del plan de trabajo conjunto que se realiza con el sindicato para verificar las operaciones en campo, se tenía programada una visita a la locación Llanito 182 y Llanito 99 en donde operan los equipos de WorkCover Serinco de 11 y al equipo Frank 4074 de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mar. Al llegar a estos sitios hicieron presencia habitantes de la comunidad del corregimiento quienes con arengas y actitud agresiva obligaron a quienes iban a verificar las operaciones a abandonar el área. Ante esto, la empresa aseguró que las vías de hecho afectan la normalidad de las operaciones de producción en la región del Magdalena Medio, la autonomía administrativa para realizar las visitas de seguridad y restringen el derecho al trabajo de los demás trabajadores de la industria. Por último, Ecopetrol respeta las protestas realizadas por la comunidad, pero rechaza los actos de violencia y hace un llamado a los habitantes para que tomen el diálogo como mecanismo de resolución de las diferencias.